¿Qué es lo que todos nosotros queremos? Transformar las vidas de 100 millones de niñas como yo. Tendremos que trabajar más duro que nunca, pero podemos lograrlo. Este es nuestro movimiento, es nuestro momento de crear una igualdad duradera en nuestras comunidades para que los niños y niñas puedan nacer en un mundo más justo, en el que las niñas y niños usan su talento y su energía para mejorar la vida de las futuras generaciones. ¿Te unes a nosotras? Gracias.